Taranis y en qué se especializa y qué nos puede dar la tecnología. Así que bueno, si te parece Martín, podemos arrancar con tu presentación. Martín es ingeniero agrónomo, está en Argentina, trabaja en la presa Centino, que es el representante de Taranis en Argentina. Y bueno, ahora nos va a comentar un poco, le va a explicar, pero bueno, cómo impacta la tecnología en el agro, qué nivel de adopción tenemos hoy en día y bueno, en qué nos puede ayudar la incorporación de tecnología en las empresas agropecuarias. Así que Martín, todo tuyo. Perfecto, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias Juan por la presentación. Yo trabajo en el grupo Centino, que somos una empresa que trabajamos en el sur de la provincia de Entre Ríos y hacemos administración integral de los cultivos y estamos a la parte comercial y representante de Taranis en todo lo que es entre Ríos y prácticamente en Argentina, junto con una empresa más que es Juan. Juan, ¿vos ahí ves bien mi presentación? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí. Dale, perfecto. Dale, dale, dale. Comparto, apago mi cámara así. Se ve bien, no se ve tanto por el tema de la internet. Ahí está. Comparto. ¿Estamos? Especial. Sí. Bien. Vamos a hablar un poco nosotros de lo que es digitalización del agro. ¿A qué nos referimos? Bueno, en esta presentación me estoy dando una mano mi compañero, que es Federico Tajes, que trabaja con nosotros en Taranis también. Y bueno, vamos a arrancar un poquito con... A ver, ¿ves ahí? ¿Se ve o no? ¿O no me deja cambiar? ¿Sí? ¿Se ve, Juan? Sí. Tenés que compartir para nosotros. Estaba en la última, por eso... Pará un poquito, a ver si me deja ahí. Ahí va. Ahí está. Ahí va, impecable. Ah, perfecto. Disculpen. Bueno, la digitalización del agro, nosotros lo que hablamos con esto, es que es una herramienta que nos permite obtener, o sea, utilizar, digitalizar el agro, nos permite obtener mucha cantidad de datos, y a esos datos poder analizarlos y transmitirlos de la forma más rápida y sencilla posible, digamos. Es decir, nosotros lo que buscamos con la digitalización del agro es buscar eficiencia, sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Qué decimos con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Es el sentido de ser eficientes, por ejemplo, lo que es eficiencia de monitoreos, es decir, utilizando mapas, imágenes satelitales de NBI, poder hacer monitoreos georreferenciados. Con estas herramientas también, lo que podemos hacer siendo sustentables y sostenibles en el tiempo y ser eficientes en el uso de los insumos. Es decir, si bien por ahí esto no nos puede llegar a dar una... Quizás no bajamos el gasto que tenemos nosotros como empresa, pero vamos a ser más eficientes en el hecho de poder ubicar los insumos realmente donde tenemos que ubicarlo mediante mapas de prescripciones variables que pueden ser mapas tanto de pulverizaciones como también de pulverizadas herbicidas o fertilizantes. Lo mismo con el tema de ir en tiempo real con la maquinaria para poder planificar, nosotros poder planificar ventas también mediante estimaciones de RINDE y demás cosas que eso es lo que nosotros vemos que son los tres... Los parámetros que nosotros vemos como principales son estos tres dentro de la generación de la RINDE. Ahora para buscar un poquito, para ubicar un poquito cómo estamos hoy, este es el ecosistema Actech argentino solamente de empresas argentinas. ¿Qué queremos decir con esto? Que el mundo Actech es enorme, acá tenemos una infinidad de empresas y acá en esta empresa hay que tener en cuenta que estas son únicamente las plataformas argentinas. Es decir, acá no está Filbio, no estamos nosotros como Taranis. Y también tener en cuenta con esto es que hay infinidades de plataformas y de esas plataformas, como bien dice acá, cada cual tiene un objetivo específico. Es decir, nosotros no podemos pretender con una plataforma poder resolver todo dentro de nuestra empresa. Eligiremos qué nos conviene y qué es lo que necesitamos para nuestra empresa. Pero bueno, mostrar que el ecosistema Actech es enorme y que la idea de esto es empezar con algo, ver qué es lo que necesitamos y empezar con algo. Bueno, para ubicarnos, Taranis está dentro de la Actech, estaría dentro de lo que es más que nada software robótica e inteligencia artificial. Pero también lo vemos posicionado en una amplia cantidad de datos que podemos tener nosotros. Que, por ejemplo, podemos tener todos los datos de nuestros lotes, podemos tener mapas de Rinde, podemos tener mapas de Tosca, podemos tener un montón de información que lo tenemos en un solo lugar. Entonces por ahí también lo vemos como data. Lo de inteligencia artificial lo va a explicar Pablo más adelante. Así no me meto tanto en eso. Bueno, por ahí mostrar un poco cómo impacta la tecnología en los negocios. Nosotros sabemos que la degeneración genera beneficios, pero esos beneficios que nos genera son beneficios marginales. Pero lo importante acá es que tenemos muchos beneficios, tanto directos como indirectos. Es decir, nosotros teniendo beneficios directos estamos ahorrando insumos, utilizando mapas de prescripciones mediante capas que vamos generando nosotros desde la plataforma, con imágenes satelitales o con vuelos. Podemos mejorar la eficiencia en el uso de esos insumos. Que por ejemplo, sin estimaciones de rendimiento, podemos tener planificado cuánto comercializar. También, obviamente, de la mano de la logística también. Mejorar el uso del tiempo del campo, que por ahí lo hablamos un poquito cuando hablamos de disidencia anterior. Y también mejorar la calidad de la toma de datos. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es mostrar un par de ejemplos de casos que hemos estado analizando acá en Argentina, en distintas zonas. Pero son un par de ejemplos en donde nosotros lo que buscamos fue eficientizar el uso de, en este caso, de herbicidas, que lo hicimos con la tecnología I2, que la va a explicar Pablo más adelante. Bueno, un cliente de estos hizo un trabajo que se hizo en Buenos Aires sobre cultivo de maíz. En este caso, lo que hicimos fue un mapa de gramiñas para aplicación variable. Era un lote que tenía, el lote tenía 94 o 95 hectáreas. Acá lo que se evaluó fue el costo de la aplicación, que en eso teníamos Atracina, Convey y la maquinaria. Esto era 24 dólares. Y acá lo que se hizo fue, con ese vuelo de I2, se hizo una prescripción. En esa prescripción se notó claramente que había un único manchón, que es lo que se ve acá abajo a la derecha, que es lo mismo que el cuadro este acá. Ese manchón es el que tenía gramiñas. Por lo tanto, no se justificaba hacer una aplicación de cobertura total en un lote en que únicamente teníamos problemas en una superficie que eran 18 hectáreas. Entonces, lo que se hizo acá se evaluó lo que no hubiese salido, si hubiésemos hecho una cobertura total, que hubiesen sido 2.200 dólares, y el tratamiento que se hizo, que fueron 450 dólares. Llevándonos esto a un ahorro de 1.800 dólares, que fue lo que ahorramos por utilizar el mapa de prescripción. Este otro caso, esto se hizo acá en Entre Ríos, esto se hizo en un vuelo, también hay dos, en un trigo que estaba en Z3, Z3-0. Acá lo que se hizo se evaluó también malezas, y en este caso fue hoja ancha lo que era el problema, había muy poca cantidad de maleza hoja angosta, por lo tanto, se hizo una aplicación únicamente con hormonales, más la maquinaria, y eso con un costo de 20 dólares. ¿Qué es lo que hizo acá? Similar a lo anterior. Nosotros hicimos la comparación de lo que salía con Taranis y sin Taranis. Es decir, con Taranis se aplicaron 14 hectáreas, teniendo un costo total de aplicación de 287 dólares. Y sin Taranis, 1.284, lo mismo. Acá tenemos 1.000 dólares de ahorro por utilizar el mapa de prescripción, en este caso, que fue hecho para, que se hizo para malezas de hoja ancha. Bueno, un poquito para nombrarlo nomás, después Pablo se va a explotar un poquito más, pero para tenerlo en cuenta, la estimación de Rindia que se está utilizando, en este caso es un cliente de Córdoba, que lo están utilizando para estimar rendimientos en maní, se puede hacer en cualquier cultivo. Es simple hacer zonas, esas zonas se pueden crear seleccionando imágenes, que esas imágenes pueden ser imágenes de NDI, o pueden ser imágenes de vuelo, o sea, pueden ser insights que hayamos hecho. Se toman los datos en cada ambiente, y después el reporte se acepta, y el reporte se ha terminado, y la plataforma te hace la estimación de los promedios, dependiendo la cantidad de zonas que vos les pongas, o la cantidad de zonas promedio que tú hagas. En este caso, lo que hace esta empresa, es tomarlo para la organización de la logística, que es un poquito lo que veníamos hablando hoy, cuando lo que yo le nombraba como un beneficio indirecto, poder organizar logística y comercialización. Viéndolo a grandes rasgos, parece que siendo un 6%, únicamente lo que ellos tenían de error, sin utilizar Taranis, y utilizando Taranis, el error disminuyó un 3%. Por ahí parece significante, pero si vamos a los números, este porcentaje es muy grande, dado a que reducimos el error a la mitad, es decir, de 1.117 camiones, que ellos sacaron, únicamente el error fue de 35, es decir, hubo 1.000 toneladas totales de error nada más, y sin Taranis, ellos hubiesen tenido el doble del error. Entonces, por ahí, las preguntas para hacerse, quizás después cuando hagamos el intercambio, ¿alguno me puede ayudar también con lo que piensa, o qué es lo que creen que es el porqué, no se adopta la tecnología? Y nos hacemos preguntas como si es falta de interés, si en realidad no hay conocimiento sobre las cosas, o por ahí nos planteamos el hecho de decir, estoy en mi zona de confort, estoy cómodo, yo a mi campo lo conozco, y creo que no necesito de algo más para esto, porque a mí con esto ya me alcanza. Y bueno, por ahí abrimos el interrogante, por si alguien tiene alguna otra, si alguien tiene alguna otra acotación para hacerlo, en el panel de intercambio final, lo podemos analizar. Y bueno, también, esto es un trabajo que se hizo, el trabajo de la derecha abajo, es el trabajo, un trabajo que se hizo en el CREA, el porqué se tarda en adoptar tanto esta tecnología. Entonces, hay una frase que ya está, que es una frase hecha, es que los humanos somos especialistas en utilizar las cosas nuevas, como si fueran viejas. Es decir, tenemos una máquina, tenemos una máquina, una cosechadora, que tiene monitor de rinde, y en vez de poder utilizar ese monitor de rinde, para luego tener mapas de rendimiento, lo único que hacemos con el monitor de rinde es ver cuánto va rindiendo por zonas del campo, mirando el monitor, y nunca lo ponemos a grabar, o nunca vamos y compramos, que no es muy cara, como la llave, digamos, para el monitor, para que pueda grabar. Entonces, alguna de las preguntas, alguna de las respuestas más recurrentes en este análisis, fue que hay resistencia al campo de trabajo, no se ve el costo-beneficio, hay problemas de la conectividad, la falta de trabajo, investigación, con respecto a esto, es decir, es todo lo que va saliendo, de por qué se tarda en adoptar esta tecnología. Que en realidad, creemos que hay mucho de esto, es mucha resistencia al cambio, dado a que, por el problema de la conectividad, esto se trabaja totalmente offline, hoy en día, casi todas las plataformas trabajan offline, así que, eso no sería un problema ya, la asistencia y capacitación, están constantemente, los trabajos, se está viendo, hay mucho trabajo de investigación, con respecto a todas las actech, hay, solo tenemos, claramente, los que mostré recién, son casos prácticos, que hemos estado haciendo nosotros, y bueno, lo de la relación costo-beneficio, es lo que estaría pesando más. Entonces, por ahí, decimos que, ¿qué factores de nuestra empresa, podían mejorar, utilizando la tecnología? Y bueno, lo bueno de esto, es que, con datos digitales, uno puede analizar el campo, o sea, tu lote, lo puede analizar de manera, seguirlo en el tiempo, lo más rápido, o sea, lo más progresivo posible, llevando el análisis de salud de los cultivos, realizando, mediante, mediante, imágenes de DNDI, realizando monitoreo dirigido, podemos crear, prescripciones variables, ya sea para, tanto como dijimos hoy, para, la aplicación de herbicidas, o también para hacer fertilizaciones. Lo mismo, tenemos la estimación de rendimiento, y bueno, también esto nos ayuda un poquito, con el pronóstico del tiempo, también tienen, hoy en día, esto está por todos lados, pero, pero todas las plataformas, prácticamente, lo tienen. Entonces, como para ir cerrando, nosotros, creemos que, alguna de las ventajas, que nos genera, poder digitalizar, es, tener una estabilización de datos, es decir, todos tomamos los mismos datos, ser eficientes en el uso del tiempo, y también, aparte, mejorar la calidad de datos. Otra de las cosas que creemos, como lo mostramos, es lo de logística, y comercialización de productos, que creemos que es una manera, que nos puede ayudar muchísimo. Mejoramos la gestión de la información, tenemos análisis para planificar, tanto análisis de campañas anteriores, como la de análisis para adelante, y también, a su vez, mejorar la transmisión de la información, y que todos los integrantes, de la empresa, tengan acceso, a esa misma información, en tiempo real, es decir, voy al campo, tomo, voy al campo, tomo un, tomo un dato, y, y, automáticamente, cuando yo, agarro señal, eso se comunica, y la persona que está trabajando conmigo, mi compañero, o lo que sea, él puede estar conectado conmigo, conmigo al mismo tiempo, sin tener que ir él al campo. Bueno, esto un poquito, esto era un poquito, lo que nosotros teníamos, como digitalización, para un cierre nada más, decir que, que esto no es algo que se viene, esto está, lo estamos viendo, hay que empezar, si, cada cual sabrá, cuáles son las necesidades de sus empresas, la idea es empezar con algo, pero bueno, si es con Tarani, mucho mejor. Muchas gracias. Vale Martín, muchas gracias por la presentación, la verdad que me quedan varias preguntas resonando, bueno, capaz que las, está bueno poder comentarlas al final, me imagino que ustedes también, pueden ir escribiendo en el chat, comentarios o preguntas, y la idea es al final, los últimos 15 minutos, retomar eso, ahora la idea es, darle paso a Pablo Brussoni, bueno, Pablo ha trabajado, como productor agropecuario, asesorando empresas, ha hecho diversas publicaciones, técnicas y empresariales, en Argentina, y bueno, hoy en día, él está, su origen es en Taranis, y hoy en día, es el director de distribución global de Taranis, se encuentra, en Estados Unidos, desarrollando su función, y la idea es que ahora, podamos comentar con él, más específicamente sobre Taranis, bueno, que nos puede ofrecer, y especialmente con foco, en la campaña, de invierno que se avecina, así que Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás silenciado? Bueno, gracias Juan, por la introducción, y gracias Martín, por la presentación, muy buena, siempre un poco, es la discusión de, uno muchas veces ve los beneficios, pero por qué, en las tecnologías, no se logran, a veces, incorporar de manera, plena, en las empresas, cuando todos, por ahí, cuando discutimos, fuera de eso, vemos siempre, los beneficios, y el impacto que puede tener, así que bueno, creo que digamos, como también, como decía Juan, muchas preguntas, para la próxima parte, espero que tengan muchas de Martín, y que tengan muchas de la parte, que yo voy a decir, así que, vamos a, arranquemos, con la parte mía, a ver, yo quisiera empezar, primeramente, con qué es Taranis, entonces Taranis, es una herramienta, lo que es Taranis, es tener un monitoreo de precisión, ¿sí? ¿Qué significa, un monitoreo de precisión? A ver, monitoreo de precisión, significa, poder tener, mucha más información, mucho más rápido, pero también, saber dónde, se están generando, los problemas, a nivel de campo, ¿sí? Esta es, introducción nueva, la categoría, pero, siempre teniendo en cuenta, y con nuestra visión, de que el monitoreo, siempre va a ser una herramienta, que se va a necesitar en el campo, entonces, no es que venimos a tener una herramienta, algo que no existe, sino lo que tratamos nosotros, es de, mejorar, un proceso, que todos hacen en el campo, ¿sí? Entonces, buscando principalmente, tres, mayormente, mayor información, pero también, mucha más eficiencia, en el uso del tiempo, y por supuesto, mejores decisiones, se traen una empresa global, que está en todo el mundo, digamos, arrancó en Argentina, pero digo, en su momento, pero hoy ya está a nivel global, entonces, estamos trabajando en muchas partes, del mundo, con campos y todo, trabajamos con una base siempre, en lo que es Latinoamérica, con una empresa, una base de, de lo que son agentes, que nos permiten llegar, y también trabajando con muchas empresas, que confían en nosotros, y dando el producto, eso nos hace sentir, que estamos en el camino correcto, hacia adelante. Básicamente, Tarani se basa, en tres pilares, fundamentales, ¿sí? Tres pilares fundamentales, esos pilares son, primero, lograr, captar imágenes, de alta redefinición, a gran escala, eso nos permite, poder monitorear, muchas hectáreas, y poder generar, información de muchas hectáreas, en muy poco tiempo, ¿sí? Esa es parte del valor, que nosotros podemos, aportar, a este nuevo proceso de monitoreo. El segundo, pilar importante para Taranis, es el procesamiento, de esas imágenes, porque, muchas veces, cuando uno dice, bueno, me voy a comprar un dron, y voy a empezar a volar, el problema empieza, cuando uno termina de volar, ¿sí? Porque dice, ¿qué hago con esas imágenes? ¿Cómo las procesos? ¿Qué información me va a dar? Y al final termina, con una carpeta llena, de imágenes sueltas. Entonces, el procesamiento de las imágenes, es un pilar fundamental, para Taranis, y, también, dar el tercer paso, que es, ¿qué hago una vez que las procesé? Que yo tengo, información, ¿cómo transformo esa información, en conocimiento, para poder tomar decisiones? Entonces, el desafío de Taranis, es poder hacer todo eso, en muy poco tiempo. Entonces, que eso sirva, para poder tomar una decisión, al final de cuentas. Porque, yo puedo tener, mucha información, y demorar mucho, en analizarla, y eso no me va a, permitir tener, una decisión correcta, o puedo tener, muy poca información, en poco tiempo, entonces, tampoco va a ser útil, para el final de cuentas. Entonces, Taranis, lo que trata de hacer, es tener mucha información, procesarla, en muy poco tiempo, que esté disponible, de una forma fácil de leer, para el usuario, y tomar la decisión rápida. A ver, básicamente, Taranis, ofrece, tres herramientas principales. ¿Sí? Lo que es la plataforma web, que es donde vamos a recorrer, un poquito ahora, que es donde se pueden proveer, imágenes satelitales, esas imágenes satelitales, tienen, también la posibilidad, de, verse una app móvil, también tiene dos tecnologías, para el, digamos, que son premium, de Taranis, y que, es donde nosotros creemos, que realmente aportamos, valor y diferencia, con respecto al, al resto de las tecnologías, que están hoy en el mercado, que son, la tecnología, Smart Scout, o AI2, que son imágenes, de medio milímetro de píxel, que después vamos a ver, cómo se utilizan, cómo son, y cómo se utilizan, y la tecnología, UHR, que es una imagen, ortomosaico, o sea, que muestra todo el campo, con un píxel, de 8 centímetros, que permite ver, muchas cosas, de manera, muy sencilla, y con muy buena, definición, todas esas capas, yo las puedo usar, para recorrerlas, con la edad móvil, en el campo, para zonificar, zonas, para estimar rendimiento, o para, digamos, hacer otras tareas, en el campo, cómo es que nosotros, alcanzamos, siempre nosotros, digamos, hablamos mucho, de tener mayor precisión, mayor precisión, y poder tener, mayor definición, en las imágenes, cómo es que Taranis, alcanza, esa mayor definición, ¿sí? Entonces, uno puede imaginar, bueno, a ver, uno va y toma fotos del campo, yo, le digo, no, nosotros volamos los campos, entonces, cuando uno ve esto, diría, ¿qué está haciendo esta persona, volando un campo, y la respuesta nuestra, está monitoreando? Entonces, la segunda, la tercera pregunta es, ¿pero esta persona, ve algo en el campo, o no ve nada? ¿Cómo va a ser, para monitorear, a 150 kilómetros por hora, 50 metros de altura, para ver algo en el cultivo? Bueno, la respuesta es que, ese dispositivo, que está colgado del avión, logra tener imágenes como esta, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, ah, bueno, yo si veo imágenes como esta, acá yo puedo determinar, qué es lo que está pasando en mi cultivo, este es un caso, un vuelo, sobre un cultivo de trigo, hecho en la provincia de Entre Ríos, donde, se te buscaba malezas, y ese es el nivel de detalle, si fijas en el cuadrado, ese está identificando una maleza, y en el otro, está identificando un daño en la hoja, entonces, el sistema permite, llegar a niveles de decir, qué especies de malezas tengo en el campo, y eso lo logramos, por esa alta definición, que tienen nuestras imágenes, este por ejemplo, de la oruga, o la defoliación, si son cosas que también podemos determinar nosotros, el nivel de defoliación de un cultivo, es algo que Tarnis puede ofrecer, pero, eso solo es posible, por tener esta alta definición de imágenes, ¿sí? En un tercer caso, de detección de malezas por especie, en un cultivo de soja, todas estas son imágenes tomadas reales, de campos reales, con aviones volando a esa velocidad y a esa altura, ¿no? Ahora, ¿cuál es el concepto de agregado valor, que nosotros queremos ofrecer? ¿Cómo lo tratamos de explicar? Digamos, uno se podría imaginar, un monitoreo de campo, manual, normal, si tenemos suerte con 5 o 10 puntos por lote, cosa que generalmente no pasa, porque, digamos, estamos todos a las corridas, tratando de llegar, tenemos muchos lotes, muchas hectáreas, y, es muy difícil hacer esos 10 puntos, pero supongamos que lo hacemos, a mí me llevaría a recorrer todo ese campo de 80 hectáreas, por lo menos dos horas, hora y pico, para poder caminarlo, ¿sí? La propuesta de Talánice es, con el monitoreo, el Smart Scout, el monitoreo aéreo, hacer, el mismo hectáreaje, con 100 puntos, o sea, en realidad es un punto por hectárea, y lo volamos en menos de 6 minutos, ese es el cambio que se está proponiendo, de nuestro lado, de nuestra parte, para poder mejorar ese monitoreo. Entonces, la realidad es que cuando uno dice, bueno, ¿cómo es tomar una decisión, comparado con lo que yo hacía antes, que son 6 puntos por hectárea, o 2 puntos por hectárea, con esta cantidad de puntos por hectárea, obviamente el concepto, o la idea de una decisión correcta, cambia totalmente, es más probable que sea una decisión correcta, con este nivel de información, que con 6 puntos por hectárea. Ahora, eso es mucho más impresionante, si esto, digamos, uno puede decir, esto me puede cambiar, yo lo veo de esta manera, y dice, oh, esto realmente puede cambiar, la forma en que esto me decione, esto es un campo, digamos, la zona que está pintada con los puntitos, son 5.000 hectáreas, que se volvieron un día y medio, y la información estaba procesada, en menos de 72 horas, o sea, cuando yo digo, en toda mi explotación, en todo mi campo, en todas mis hectáreas, que yo recorro, yo veo este nivel de, de toma de muestras, es donde yo digo, realmente, pues yo puedo tomar una decisión, conscienzudamente, y que estoy seguro, que le voy a acertar, en esa decisión, si básicamente, podemos trabajar con avión, o con drones, la información se puede tomar, de diferentes maneras, pero, eso es más bien una cuestión operativa, pero digamos, nos adaptamos, a las necesidades, o sea, si hay que cubrir, mil hectáreas, podemos cubrir mil hectáreas, si hay que cubrir 5.000 hectáreas, podemos cubrir 5.000 hectáreas, o sea, tenemos esa capacidad operativa, ¿en qué puntos, o en qué problemas, que puede tener el productor, nosotros nos basamos, básicamente, en cuatro conceptos fundamentales, o sea, en cuatro aspectos fundamentales, por un lado, la emergencia de los cultivos, hacemos recuentos de plantas, maíz, soja, colza, podemos determinar, con ese nivel de, densidad de muestreo, el recuento de plantas, en todo el lote, lo que son, malezas, malezas por especie, podemos determinar, qué especie está en cada parte del campo, enfermedades, y daños de insectos también, en el caso de soja, medimos defoliación, o sea, se cuenta cada cuadradito, que está en el campo, se cuenta, y eso nos da una idea, de la defoliación que tenemos, en el caso de maíz, y otros cultivos, lo que se da, es el daño del insecto, siendo algunos ejemplos, para poder ilustrar, lo que estamos diciendo, fíjense, este es un cultivo de trigo, que se voló, en donde cada cuadradito verde, que tenemos, es una maleza, si hago zoom, sobre esa maleza, fíjense, cómo identifica, qué especie, es, este es otro caso, de también, en cebada, se voló sobre cebada, y fíjense, el nivel, el tamaño, la capacidad, que tiene, de reconocer malezas, en estados muy chiquititos, donde yo la puedo controlar, muchas veces pasa, que si hicimos la aplicación, de mesulfurón, y, y alguna hormonal, dijimos, bueno, el lote está limpio, y resulta que, empiezan a aparecer, un montón de malecitas, que en muchos casos, podrían justificar, una aplicación, o una aplicación parcial, como mostró Martín, en, que solamente, reconociendo, qué malezas tengo, con quién sea la tengo, y dónde las tengo, yo puedo focalizar, solamente, controlar en esos periodos, porque esto significa, bueno, pero por ahí, en trigo, me puede afectar, no me puede afectar, pero seguramente, esto me va a afectar, en la soja que viene, si yo no controlo bien, esta maleza, o sea, es más carnicera, es más amarantus, bueno, amarantus, pero en el caso, que último te digo, sabemos que, carnicera, es lo que me va a estar afectando, en la soja que viene, si yo la podría controlar, chiquitita acá, pero estoy ahorrando, un problema gravísimo, para más adelante, esto es un ejemplo, en colza, para los que hacen colza, de recuento de plantas en colza, que es muy difícil de hacerlo, porque uno no ve la niña, bueno, nosotros lo estamos ofreciendo, como producto, esto me permite, tomar decisiones, muy rápidas, muy eficientes, y con muy buena información, si, fíjense acá como, si apareciera un insecto, o una defoliación, el sistema lo estaría, reconociendo también, bien, la otra pregunta, que nos hacemos, bueno, ok, yo con estos puntos, que voy a hacer, no voy a ver, 200, 300 fotos, el sistema lo que hace, es que entrega insights, que son los que me permiten, analizar, la información, de manera mucho más eficiente, y rápida, entonces, lo que yo en realidad, voy a ver, es este mapa, que es el mapa de calor, o el mapa de presencia, de malezas, donde yo si además, me va a decir, donde no tengo malezas, en la zona verde, donde tengo malezas, en la zona amarilla, y donde tengo mucha maleza, en la zona roja, ahora si incluso, si quiero hacer clic, sobre cada uno de esos puntos, que son los lugares, donde se tomó la imagen, hago clic, y voy a ver, que maleza tengo, que está, o que está bien cultivo, y todo eso que puedo ver, bien, o sea que, fíjense, llamo esto para ejemplificar, un campo que se voló, en donde se puede ver, el insight, donde se puede ver, cómo fue detectando, todas las malezas, por especies, en todos casos reales, que fue los que hemos hecho, este es el ejemplo, un poco de Martín, si, no lo voy a repetir, está acá, pero digamos, este es el caso, en que yo puedo, aplicar solo una parte del lote, y puedo tener un beneficio, por haber monitoreado malezas, en estados de, Z22, o Z, digamos, un poquito, antes de Z30, si, la propuesta, para los cultivos de invierno, básicamente, a ver, que es lo que trata, de buscar Taranis, no es, hacer una identificación, y después ver, que se pueda seguir, sino hacer un, como un paquete, en donde, sea un servicio, de seguimiento, de cultivo, y cada vuelo, va a tener, un, objetivo, particular, circular, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un vuelo, en Z1, en Z12, donde yo iba a ver malezas, antes de, hacer la aplicación, de ahí, antes Z22, un segundo vuelo, en Z22, para ver los escapes, de lo que apliqué, o sea un poquito adelantado, Z22, pero de los escapes, de las malezas, que tuve en ese momento, de la primera aplicación, y después ya, centrarme en lo que son, enfermedades, para Z32, y Z38, Z39, entonces, ahí Pablo, perdón, ahí Pablo, se sumaría también, lo que es el recuento, de plantas, para el caso de colza, en caso de colza, no hay recuento, en caso de trigo y cebada, porque es muy difícil, determinar, que es una planta, que es un macollo, que digamos, y se empieza a hacer, digamos, a mezclar las plantas, entonces, ese servicio, para trigo y cebada, no lo tenemos, pero si lo tenemos, para colza, en cultivos de invierno, entonces, esto es lo que tiene Juan, digamos, esto es lo que tiene, digamos, que se ofrece también servicios, el UHS, que son capas, que se pueden subir, a la plataforma, se pueden generar, y subir a la plataforma, para hacer análisis, mucho más profundo, de lo que sería, la imagen satelital, ¿sí? Entonces, fíjense, que son imágenes, que tienen 8 centímetros, o menos, de píxel, lo que permite, tener una, digamos, un entendimiento, de la situación, mucho más importante, de lo que sería, con, imágenes satelitales. Las, a ver, otra cosa importante, que todo esto, todo esto que nosotros ofrecemos, está integrado en un tablero de control, en un tablero, una web app, o un dashboard, en el cual nosotros podemos mostrar, y comparar mucha información, ¿sí? De nada me sirve, tener una imagen satelital, o tener un, un mapa de calor, como ya mostramos, si yo no puedo hacer una comparación, de toda mi explotación. Entonces, el concepto de análisis, siempre tratar de ir, desde lo general, como se ve en este caso, que está en, toda la información, y poder priorizar, los problemas que tengo, este caso, por ejemplo, es un mapa de malezas, a nivel de todo el campo. Entonces, yo acá puedo decir, bueno, los verdes, no tengo problema de maleza, los amarillos, tengo, más problema de maleza, acá no hay, no hay ningún caso de rojo, porque tuviera mucha presión, no habría rojo. Entonces, poder ir a verlos, de todo mi campo, concentrarme en los que yo, realmente tengo problemas, y analizar eso. Eso me genera mucha eficiencia de tiempo, porque no me perder tiempo mirando, campos que sé que no tengo maleza, porque, si yo tengo un campo de 60 hectáreas, y tomé 60 puntos de muestreo, y ninguno me muestra ninguna maleza, significa que yo no me tengo que estar perdiendo tiempo, o priorizando ese campo, para ir a recorrerlo, cuando tengo otros campos, que sí sé que tengo maleza. Entonces, esto me hace mucho más eficiente, todo mi proceso de seguimiento de cultivo. Estos son ejemplos de imágenes satelitales, pero, básicamente, en lo que son satélites, nos ofrecemos, lo que son las imágenes de, Planet, que son imágenes de muy alta definición, lo que tiene mayor definición en el mercado hoy, como ven acá en la parte de arriba, son dos imágenes de Planet, Tienen un pixel de 3 metros por 3 metros, lo que me da una capacidad de ver, en el campo, muy alta. Y el servicio, incluye todas las imágenes disponibles, y esto significa que muchas veces, tengo hasta 3 o 4 imágenes por semana, lo cual es un montón de imágenes, para seguir los cultivos. Pero digo, eso permite tener muy alta frecuencia, y, muy alta definición. Porque a veces uno, dice, no, pero yo tengo, Sentinel que tiene 10 metros, y viene una vez cada 10 días. Bueno, pero lo que no hay que, esa es la frecuencia teórica, cuando uno compara cuántas reales, imágenes reales, tuvo de Sentinel en ese periodo, la diferencia da bien mal. Entonces, que el satélite tenga, pasó diario, me permite, o casi asegurarme, que yo voy a poder seguir mi cultivo con imágenes. Ahora, ¿qué hacemos con esas imágenes? Porque no nos quedamos con dar solo la imagen. Las procesamos, y por ejemplo, acá tenemos lo que se llama, la tendencia del OTE, o el Field Health Trends, que es una capa extra, construida con imágenes de satélites, que lo hace comparar la diferencia entre, la imagen actual, con la imagen de una semana para atrás. Lo que me va a estar mostrando, en rojo, amarillo, o verde, son los cambios en esos valores. Si es rojo, no significa que el cultivo está, que los valores de VI están decreciendo, si amarillo, los valores de VI no han cambiado, y si es verde, está creciendo. Con lo cual, yo viendo esta capa, instantáneamente, en tres segundos, sé si este campo tiene problemas o no. Si yo estoy en un cultivo de maíz, que está en B2, B3, y veo que esto está rojo, o incluso que está amarillo, significa que yo tengo un problema, porque el cultivo de estrellas siempre verde y creciendo. Esto es, digamos rápidamente, una zonificación, o sea, permite utilizar todas esas capas, y poder zonificar, ¿sí? No hay, digamos, necesidad de otra herramienta, sino que yo puedo usar todas las capas, fíjense cómo puedo crear mis zonas, puedo, incluso, puedo generar prescripciones a partir de, esas capas. Los que están muy avanzados, si trabajan con agricultura por ambientes, tasa variable, pueden generar las prescripciones directamente de Taranis, y llevarlas a sus máquinas. Esto es lo que contaba Martín, de estimación de rendimiento, a ver, esto es, una herramienta que permite, generar zonas de manejo, e ir al campo, a poder estimar el rendimiento. Eso, ayuda mucho, no es que estima el rendimiento de manera automática, el estimamiento se hace de manera manual, pero ayuda mucho a tener mucho más precisión. Para la empresa que tiene muchos lotes, por todos lados, necesitan mejorar su estimación, porque tiene problemas de logística, problemas de planta, problemas de todo, esto permite ajustar mucho esa información. Entonces, lo que hace el sistema es, genera zonas de, zonas de, de manejo, va con el objetivo móvil a esas zonas de manejo, estima rendimiento, y el sistema calcula el rendimiento final estimado. Eso elimina dos errores, principalmente. Un error, ¿qué es? ¿Estoy en mi muestreo tomando lo bueno, lo medio y lo malo? ¿O estoy siempre estimando en la parte buena? Ese error. Y después, ¿qué porcentaje del campo es bueno? ¿Qué porcentaje del campo es medio? ¿Y qué porcentaje del campo es malo? Me elimina el segundo error. Con lo cual, en general, me mejora mucho mi estimación de rendimiento. ¿Sí? Y después está el aplicativo de monitoreo, que es lo que usan ustedes para ir al campo y poder tomar datos de campo, fotos, sobre las imágenes, sobre los insens, y poder ir al campo. Y después están todos estos reportes, que si tienen que compartir información con terceros, asesores, lo que sea. Los reportes que eran automáticos, muchas veces, muchos de ustedes llegan, después del monitoreo, tienen que generar el reporte, o después de un vuelo, tienen que generar un reporte sobre ese vuelo. Esto es todo de manera automatizada y ahorra muchísimo tiempo. Así que bueno, básicamente es un paseo muy rápido, el producto Taranis, como herramienta, todo lo que puedo ofrecer. Así que, yo les agradezco y bueno, quedo abierto a todas las consultas que puedan estar. Volvemos sobre los temas que quieran y volvemos a rever y poder responder todas las preguntas. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Muy claro, como siempre. Y bueno, ahora la idea, Ibai, es que algún tema que quieran retomar, pueden silenciar el micrófono cada uno, ¿no? Sí, sí. O pórtense, por favor, o sea, no hagan... Ningún video, ningún video, ni nada de eso. Ningún video, no pongan nada. Pueden escribir en el chat, si no también, y las leemos las preguntas. Sí, pueden escribir, a ver, el que quiera hacer una pregunta, se demutea, o se hace la pregunta, la puede escribir en el chat, tiene un símbolo que dice chat, lo cliquean, van a aparecer al costadito una franja blanca y le pueden escribir los mensajes. Tuvimos muy claro, no se entendía nada. No, yo creo que tiene que haber... Capaz que podemos aclarar el tema de la cantidad de hectáreas en la que se puede implementar el servicio, si hay alguna cantidad mínima o no, y explicar un poco eso, Pablo. Bueno, yo diría que más Juan que yo, y para la Argentina más Martín que yo, así que... Es una duda recurrente. Perfecto. ¿Querés arrancar vos, Juan? No querés que arranqué. Acá habrá, bueno, que en Argentina, en verdad, el tema de la... En Argentina, el tema de la superficie no es algo que... Por suerte, ahora estamos bastante bien organizados con logística y estamos volando lo que nos piden. Ahora, tampoco es que no vamos a ir a volar si no tenemos el equipo cercano. Por ahí nos cuesta el hecho de ir a volar, por ejemplo, no sé, 50 hectáreas y que nos quede muy lejos los equipos y ahí logísticamente se te complica por el tema de que se te va a dar los costos y no poder cubrirlo. Tendría que salir muy caro el vuelo para cubrir los costos. Pero no hay superficie mínima. Si hay un proyecto que sea interesante, lo que sea, acá no hay superficie mínima. Podemos volar lo que deseen, digamos. En el caso de Uruguay, Martín, sí, tampoco, respondí a la pregunta. También, una de las ventajas es que es una herramienta flexible y se adapta a la mayoría de los cultivos y, bueno, no hay por ahí una superficie mínima a contratar, sino que, que, bueno, la idea también es comenzar a utilizar la herramienta, familiarizarse y, bueno, obviamente después irla escalando. Así que, en ese sentido estamos abiertos en base a cada situación. Acá tenemos otra pregunta también respecto a lo que Jessica, enfermedades foliares en Colsa, Pablo. Sí, a ver, hago un resumen por ahí para que se entienda de qué es lo que nosotros, en todos los cultivos de invierno, hay malezas, en todos los cultivos de invierno hay enfermedades, en todos los cultivos de invierno hay daño de insectos y solo en Colsa recuento de plantas. Exacto, digamos, hay un vuelo que le llamamos vuelo para anomalías, que, bueno, en ese mismo vuelo se detectan todo lo que es malezas, enfermedades, deficiencias nutricionales y daño de insectos. Y después otro vuelo que en el caso de invierno aplicaría solo para Colsa que permita hacer un recuento de plantas. Eso, digamos, es todo automatizado con inteligencia artificial y en 24 o 48 horas ya se tiene la información para la toma de decisiones, ¿no? Exacto. Que eso es gran parte del valor agregado, obviamente. Bueno, seguro que hay muchas más preguntas. Hay varios que no están en mutuo, así que seguramente están esperando para hacer la pregunta. Buenas tardes, Gonzalo Costa, tenía la duda de qué aplicación o qué integración tiene con otros sistemas GIS, la plataforma Taranis, o qué integración puede llegar a tener como que descargar, o sea, integración directa de programa a programa, o descargar esos mapas y abrirlos en cualquier sistema de referenciación. Gracias, muy buena la primera presentación. Bueno, ¿qué tal Gonzalo? Mirá, tenemos las dos cosas, hay integración directa con lo que es FieldView y con lo que es John Deere, entonces, ahí en general es de nosotros hacia esos sistemas, una vez que uno tiene el insight del vuelo y genera ese mapa de calor, o ese mapa de zonas y prescripción, eso va a, en el caso de John Deere va a la prescripción, en el caso de FieldView van los mapas de calor y pueden generar la prescripción desde FieldView, para los que utilizan eso. Pero además de eso, si uno quiere usar un QGIS o quiere usar algún SMS o cualquier de esos programas, todas las capas se bajan en formato TIFF o se bajan en formato SHAPE, con lo cual si quieren profundizar en el uso de la herramienta o tienen algo o la quieren subir a algún sistema que ustedes quieran, pueden descargarla y utilizarla para cualquier cosa, tanto los insights como las imágenes satelitales es todo descargable. Porque al final de cuentas para nosotros la información siempre es del usuario, así que está abierto a descargar todo lo que necesite. Perfecto. Y para lo que es conteo de plantas también aplicado? Sí, sí. Genera un mapa de calor, ese mapa de calor se descarga como SHAPE ¿Cuántos de ustedes hoy de los que están acá utilizan algún tipo de tecnología o miren mapas satelitales o o hacen aplicaciones variables o tienen un uso más profundo de lo que son aplicaciones variables? Me imagino que Gonzalo seguro por la pregunta que hizo seguro. Exactamente. ¿Y cuáles son las principales restricciones que encontrás o problemas que encontrás cuando tenés que generar esas prescripciones? No, no. En realidad les comento su trabajo en UPM con Carinata en el proyecto de Carinata con algo de Colsa y bueno el interés inicial era ese por varios motivos le veo varias aplicaciones después de bajar a tierra y ver qué es lo que más aplica pero estimación de rendimiento a través de índice verde conteo de plantas y la ventaja de poder integrarlo con los sistemas que nosotros ya usamos hoy en día por el simple hecho de mapear el día de mañana puede ser también una buena recomendación en base a una segunda fertilización sobre todo en la primera no creo que llegue a tiempo pero sobre todo para la segunda fertilización variable según índice verde por ejemplo claro si acá la ventaja que tiene que yo lo mostré muy rápido pero digo generar un mapa de con respecto a decir bueno voy a tomar la última imagen que tengo para generar esa prescripción de fertilización es muy sencillo solo clickear sobre la imagen que uno necesita generar poner cuántas zonas de manejo quiere depende de la complejidad que le quiera de ese mapa de calor perdón ese mapa de zonas y haces clic y en menos de 15 30 segundos está disponible claro y te va a salir un shapefile que directamente lo pone en la máquina claro si no tenés son dilos si no tenés film claro alguna otra pregunta seguramente que está dando vuelta por ahí sobre que volamos por ejemplo una cosa que yo pasé también voy comentando así sale por ahí salen preguntas qué capacidad operativa tiene esto o sea cómo impacta en mi en el día a día del monitoreo tengo una idea con un dron más allá que sea con dron o con avión no importa es un tema solamente operativo pero digo se puede hacer desde mil hectáreas por día y si volamos con aviones puede ser incluso de 4 o 5 mil hectáreas por día entonces la capacidad el volumen de capacidad de monitoreo que hay por día es muy muy alta no es que uno por ahí la imagen que tiene un dron los que utilizaron un dron siempre piensa no yo vuelo 50 hectáreas por día o 40 hectáreas por día o 100 hectáreas por día en los casos justamente nuestros procesos están determinados para poder justamente aportar esa gran capacidad operativa en el monitoreo si haciendo desde 3 4 o 5 mil hectáreas por día entonces realmente impactar en la diaria de monitoreo bueno no sé si tienen alguna otra pregunta ahí en el chat también les puse cualquier cosa de los mails tanto argentina como acá de Uruguay nos pueden escribir en cualquier momento está el contacto también ahí no sé si quieren comentar algo más Martín no está bien Juan no hay más nada si no hay más nada agradecemos por haber participado y muchísimas gracias y esperemos que empiecen probando algo yo un poco el mensaje al final de cuenta que quiero un poco dejar y retomo algo que a mí me gusta decir mucho y lo dijo Martín lo retomo yo es no estamos mostrando algo que se está por venir estamos mostrando algo que ya está instalado el concepto de agregar tecnología y de mejorar los procesos ya está instalado en el campo esto lo que busca es ayudar a mejorar esos procesos y hacerlos más eficientes no estamos hablando de ciencia del otro mundo o de la tecnología muchas veces muestra muchas cosas que no son realmente aplicables al campo son hermosas ver el robot chiquitito el robotito que está sacando maleza de manera automática pero de llevar eso a una aplicación real del campo hay mucho tiempo entonces siempre tratamos de que toda tecnología que nosotros lanzamos y que ofrecíamos en el mercado tenga un impacto real tangible que se pueda medir como mostró Martín con un ejemplo y acá me estoy agarrando tanta plata en esto entonces dejar ese concepto o sea esto ya está está funcionando puede aportar mucho valor y no tengan miedo de sumarse a incorporar tecnología en sus empresas muchas gracias Pablo nuevamente y Martín por sumarse así que bueno y gracias a todos también por a pesar del inconveniente bueno participar de la reunión después va a quedar colgada para que puedan compartir y retomar muchas gracias a vos muchas gracias por invitar bueno muchas gracias por todo gracias hasta luego muchas gracias